Creo que no se lo acabo de decir que tú y casi todas las demás personas que están viendo este video han tenido en algún momento de sus vidas, ya sea por trabajo, estudios o algo personal, que mantenerse en vela por toda la noche y tener que seguir despiertos por todo el siguiente día acumulando más de 24 y tal vez hasta 36 horas sin dormir. Seguro conocen las consecuencias, fatiga extrema, cansancio, mal humor, pérdida del apetito o incremento del mismo, falta de concentración y muchas cosas más. Por miles de años el ser humano ha empujado al límite el tiempo que podemos pasar en este estado de actividad sin descanso y si solo un día y medio nos pone en tan mal estado, ¿te imaginas qué podría pasarnos después de 3 o 5 o tal vez incluso una semana? Es más, ¿es acaso esto posible? Y si lo es, ¿cuál es el límite? ¿Habrían consecuencias irreversibles para nuestra salud? Pues todas estas preguntas y más han tratado de ser explicadas por cientos de científicos en el pasado y hoy veremos la historia y resultado de algunos de estos experimentos, ya fueran legales y morales o no. Yo soy Rafael Peraza y esto es Si no duermes, mueres. Locos experimentos del sueño. En este video hablaremos sobre nuestra necesidad fisiológica de dormir, lo que esto le hace positivamente al cerebro y al cuerpo, sus efectos negativos al privarnos del mismo y cómo, en la historia, el ser humano ha experimentado con el mismo buscando y entendiendo nuestros propios límites. Desde héroes en la antigüedad tratando de superar pruebas en vela, pasando por el uso de sustancias para evitarlo, la utilización de estas medidas en escenarios como las guerras mundiales y hasta la enfermiza tortura que se le fue aplicada a muchas personas en contra de su voluntad con el fin de saber cuál era el verdadero límite humano de vida sin sueño durante la mismísima Guerra Fría. La idea es que también ese trabajo sirva como contexto para un futuro video sobre qué pasaría si dejaras de dormir. Pero primero, ¿qué es el sueño? ¿Qué pasa cuando dormimos? El sueño, lejos de ser un mero estado de inactividad, desempeña un papel fundamental en el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. A lo largo de los siglos, muchos científicos han descubierto que este no es simplemente un descanso para la mente y el cuerpo, sino un proceso activo durante el cual ocurren una serie de funciones vitales para nuestra salud y bienestar. En primer lugar, el dormir es crucial para la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Durante las distintas etapas del sueño, especialmente durante el sueño de ondas lentas o el sueño REM, que es cuando dormimos pero estamos tan activos mentalmente que nuestros ojos se mueven debajo de nuestros párpidos de forma muy rápida, el cerebro realiza procesos de consolidación de la información, almacenando los recuerdos importantes que tuviste en el día y la eliminación de información irrelevante para tu cerebro. Su ausencia puede afectar negativamente nuestra capacidad de recordar y procesar nueva información, lo que tiene implicaciones significativas en nuestra capacidad para aprender a resolver problemas en lo cotidiano. Además, así como hablamos al principio, este también desempeña un papel vital en la regulación del estado de ánimo y el equilibrio emocional. Durante el sueño REM, del que ya hablamos, se llevan a cabo procesos de análisis emocional que nos ayudan a entender y regular nuestras propias emociones. El dormir por más de 24 horas puede conducir a cambios en el estado de ánimo, aumentando la irritabilidad y la ansiedad más la depresión. A nivel físico, el dormir es crucial para la reparación y el crecimiento de los tejidos corporales. Durante el sueño profundo, el cuerpo libera hormonas de crecimiento que son esenciales para la regeneración celular y la reparación de tejidos musculares y óseos. Es por eso que cuando estamos muy cansados, nos vamos a tomar una siesta o nos vamos a dormir, amanecemos de una forma mucho más reparada, por así decirlo. Además, el sistema inmunológico también se fortalece durante esas horas, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Por último, pero no menos importante, el sueño también desempeña un papel crucial en la regulación de los procesos metabólicos y el mantenimiento de un peso saludable. La falta de este se ha asociado con un mayor riesgo de obesidad, resistencia a la insulina y otros trastornos metabólicos, lo que sugiere que el sueño adecuado es un componente clave de un estilo de vida saludable. Como pueden ver, el dormir bien es una necesidad para un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y mente. Y el privarnos de este siempre nos vuelve más vulnerables y propensos a cometer errores. Desde el inicio de la humanidad, siempre hemos pensado en cómo alargar nuestras horas activas sin sueño, sin hacernos daño o sacrificar rendimiento. Inclusive, en la epopeya de Gilgamesh, que se cree es el trabajo literario más antiguo de la historia, se cuenta que uno de los retos más duros que el legendario rey sumerio debe afrontar es quedarse siete días despiertos sin dormir, reto que evidentemente él falla. Y curiosamente, parte de su recompensa por esto era el tratar de alcanzar la vida eterna. Esta es una historia que tiene más de 4.000 años de existir. Saliéndonos de la mitología y la antigüedad, ya entrando en un aspecto más exacto y moderno, uno de los primeros experimentos asociados con la privación del sueño fue realizado en 1894 por el filósofo italiano Ángelo Mosso. En su estudio, que hoy en día tiene más de 130 años de antigüedad, Mosso investigó los efectos de la privación del sueño en el rendimiento cognitivo y físico de sus participantes, encerrándolos y obligándolos a no quedarse dormidos por muchos días, utilizando varios métodos físicos y sustancias alucinógenas y modificadoras del sistema nervioso. Aunque este experimento no fue el primero en abordar la pregunta de qué sucede cuando no se duerme, sí sentó las bases para la investigación posterior en este campo, en especial en el área de los métodos para prevenir dicha actividad. Y ningún siglo sería más activo para estos experimentos que el siguiente, el siglo XX. Otro hito significativo en el estudio del sueño fue el trabajo del filósofo alemán Nathaniel Kleitman, quien realizó una serie de estudios sobre el sueño y la privación del sueño en la década de 1920 hasta incluso después de los 30. Kleitman y su equipo fueron pioneros en la comprensión de los diferentes patrones y las fases del sueño, así como en la exploración de los efectos de la privación del sueño en el cuerpo y la mente. No muchos años después, en ese mismo país, en Alemania, otros científicos utilizarían las bases de este experimento para tal vez hacer cosas no muy buenas. ¿Ya saben a quién me refiero? Coméntalo en la parte de abajo si sí. La conquista del sueño siempre fue algo que por su imposibilidad muchos líderes y figuras importantes de la historia veían con tanta fascinación, pero no sería sino hasta el avance de la tecnología y la medicina que podríamos comenzar a experimentar de mayor manera con los límites de nuestro cuerpo al estar privados de este. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los soldados alemanes eran suministrados con metanfetaminas, un poderoso estimulante del sistema nervioso central que afecta directamente al cerebro. Esta droga aumenta la liberación de dopamina, lo que produce una sensación de euforia y aumento de la energía y la alerta. Sin embargo, también puede provocar efectos secundarios negativos graves como ansiedad, paranoia, agresión, insomnio, pérdida de peso, deterioro de la salud mental y física y adicción. Debido a esto, hay reportes de tropas alemanas que marcharon y lucharon contra sus enemigos por más de 48 horas seguidas de forma efectiva y sin perder ninguna de sus capacidades físicas y cognitivas. Pero sus consecuencias, a mediano y largo plazo, eran terribles. Años después, durante la Guerra Fría, tanto los estadounidenses como los soviéticos buscaban cualquier estrategia que les pudiera dar alguna ventaja sobre sus contrapartes políticas en todos los ámbitos posibles, incluyendo el sueño. Cientos de experimentos locos e inhumanos fueron realizados en esta época, ya en este canal como tal hemos hablado de varios, pero pocos se comparan con lo que tal vez, énfasis en el tal vez, haya sido uno de los más aterradores estudios que jamás se han llevado a cabo. El experimento del sueño ruso es una leyenda urbana que, literalmente, le ha quitado el sueño a miles. Según esta historia, en la década de 1940, en la Unión Soviética, un grupo de cinco personas fue sometido a un experimento en el que se les privaba del sueño por cualquier método necesario durante un periodo prolongado. El experimento tenía como objetivo estudiar los efectos de la privación extrema del sueño en el comportamiento humano y el buscar formas de mitigar estos efectos, tal cual como lo hicieron los alemanes. Supuestamente, los sujetos del experimento fueron mantenidos despiertos durante un periodo de hasta 15 días por medio de torturas y demás métodos, mientras los investigadores observaban y registraban sus reacciones. Con el tiempo, los sujetos comenzaron a experimentar efectos psicológicos muy graves, incluyendo alucinaciones, paranoia extrema y comportamiento extremamente violento. Se dice que uno de los sujetos incluso se arrancó sus propios ojos para tratar de dormir y que los demás murieron en circunstancias horribles de la misma forma. Torturas, drogas, terrores psicológicos y muchas cosas más eran el pan de cada día para estas pobres almas que eran llamadas sujetos de investigación. Es importante destacar que no hay evidencia verificable de que este experimento realmente haya tenido lugar. Su veracidad es la misma como la de otras leyendas de la época, como la de los experimentos del paso de Dyatlov en la Unión Soviética. Pero también hay que decir que los rojos siempre fueron muy secretivos con sus proyectos, y mucho más aquellos de esta índole inhumana. A día de hoy sigue saliendo a la luz cientos de documentos oficiales secretos que apenas y fueron desclasificados sobre la corrupción y horrores que el Partido Comunista Soviético ocultaba, mientras que muchos más documentos fueron destruidos. Por lo que no me sorprendería si, como suele suceder, detrás de la leyenda, entre comillas, se encuentran muchas evidencias de verdad. Aún así, no crean que este tipo de experimentos inhumanos eran exclusivos de los soviéticos. Como lo hemos mostrado en otros videos, los Estados Unidos no son para nada la excepción, pero también tienen otros más controlados y mejor documentados que sí han sido desclasificados sobre el tema en cuestión. Por ejemplo, en la década de los 60's, William Demand y su equipo llevaron a cabo un estudio en la Universidad de Stanford, donde los participantes fueron privados del sueño sin torturas durante periodos prolongados y se observaban los efectos en su estado físico y mental con el consentimiento de dichas personas. Los hallazgos de este estudio y otros similares fueron los primeros en científicamente documentar y demostrar los efectos graves en la cognición, el estado de ánimo y la salud física que esto conlleva. El paciente que mayor tiempo duró sin dormir antes de sufrir daños catastróficos permanentes para su cuerpo fue un joven de 17 años llamado Randy Gardner, quien pasó 11 días sin quedarse dormido. ¡11 días! Los resultados y el seguimiento post-experimento de dicho individuo indicaron que a corto, mediano y largo plazo, Randy no sufrió ningún daño mayor a su salud. Pero los artículos que afirman esto fácilmente podrían ser falsos o alterados. También hay rumores de que después de dicho experimento, que no fue del gobierno sino, recordemos, de la Universidad de Stanford, dicho gobierno de los Estados Unidos sí retomó estos experimentos para llevarlos a un punto mucho más extremo, pero lejos de la luz pública. El dormir no es solo la forma en la que los seres vivos descansamos y reseteamos nuestros días, sino literalmente una de las necesidades fisiológicas más importantes que existen. Tu cuerpo puede seguir funcionando relativamente bien durante mucho más tiempo sin comer y hasta sin tomar agua que el que lo que puede hacerlo sin recostarse, cerrar los ojos y descansar por un rato. Solo pasar 48 horas privados de esta actividad puede hacer que una persona simplemente deje de funcionar ni pensar bien, cosa que ha hecho que durante siglos todo tipo de experimentos y pruebas se llevaran a cabo con el fin de tratar de alargar esta ventana de tiempo lo más posible, así fuera por solamente unas horas. Pero, ¿y si en vez de unas horas o hasta días fuese para siempre? Yo soy Rafael Peraza y esto es Y si dejas de dormir. Imagina que por alguna inexplicable razón una mañana te despiertas, llevas tu día a día como cualquier otro y en la noche cuando te vas a dormir simplemente se te hace literalmente imposible. En este video hablaremos sobre qué pasará con nuestro cuerpo y mente durante los primeros días y hasta semanas en esta hipotética situación, explorando sus posibles implicaciones físicas, mentales y emocionales, desde los efectos inmediatos en el rendimiento cognitivo y la salud hasta las consecuencias a largo plazo en bienestar general. En otras palabras, nos sumergiremos en un análisis detallado de cómo el cuerpo y la mente reaccionan cuando se ven privados de ese precioso periodo de descanso nocturno. O bueno, por lo generalmente nocturno. Pero entonces, ahora sí, ¿qué pasa cuando no se duerme? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Uno de los efectos más evidentes de la privación del sueño es el deterioro del rendimiento cognitivo. La falta de sueño puede afectar negativamente la atención, la concentración, la memoria, la toma de decisiones y la capacidad para resolver problemas. Los individuos privados del sueño pueden experimentar dificultades para procesar información nueva, lo que puede afectar su desempeño en el trabajo, la escuela o en situaciones cotidianas. Además, la privación del sueño puede afectar el estado de ánimo y la salud emocional de toda la gente. Las personas que no duermen lo suficiente son más propensas a experimentar cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, depresión y mucho más. La falta de sueño también puede exacerbar los síntomas de trastornos mentales preexistentes y aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud, tanto física como mental, a largo plazo. A nivel físico, la privación del sueño puede tener una serie de efectos perjudiciales en el cuerpo. Puede debilitar el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de enfermedades e infecciones. Además, la falta de sueño puede contribuir al desarrollo de problemas de salud crónicos, como enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y trastornos metabólicos. En el aspecto más extremo, la privación del sueño prolongada puede llevar a la aparición de alucinaciones, delirios y otros síntomas psicóticos. La falta de sueño también se ha asociado, obviamente, con un mayor riesgo de accidentes automovilísticos y laborales debido a la disminución de la vigilancia y los tiempos de reacción más lentos. Además, que también afecta muchísimo tu metabolismo y puede hacer que subas muy rápido de peso o todo lo contrario. Todos hemos sentido hasta cierto punto las consecuencias de pasar 24 horas sin dormir en algún momento de nuestra vida, tal vez hasta de 48. ¿Pero alguna vez has pasado tres días enteros sin descansar? ¿Quieres saber qué pasaría? Después de tres días sin dormir, el deterioro cognitivo se vuelve muy pronunciado. La falta de sueño afecta la capacidad de concentración, la memoria, la toma de decisiones y la resolución de problemas de manera considerable. Los lapsos mentales y la confusión son muy comunes en este caso. Dicha privación también puede agravar los problemas de salud mental existentes y aumentar el riesgo de desarrollar trastornos como la ansiedad y la depresión. Los cambios de humor extremos, la irritabilidad y la sensación de desesperación también pueden intensificarse. Después de tres días sin dormir, es posible experimentar alucinaciones visuales, auditivas o táctiles. Estas pueden ser muy realistas y causar confusión y mucho miedo. Una vez más, la falta de sueño debilita el sistema inmunológico, lo que hace que el cuerpo sea más susceptible a enfermedades e infecciones. Esto puede llevar a un aumento de la frecuencia y la gravedad de los resfriados y otras enfermedades. Tres días sin dormir pueden tener efectos físicos muy negativos, como dolores de cabeza, mareos, temblores musculares y problemas gastrointestinales. Además, puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, una vez más, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Pero antes de seguir con esta historia, si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas. Porque no solamente hablamos de la historia de las películas o los videojuegos y cosas por el estilo, sino que hablamos de la historia del mundo en general, de realidades alternas, de ciencia ficción, de actualidad y muchísimas cosas más. Este canal tiene un poco de todo, suscribirse es totalmente gratis y así también estás al tanto de todo lo que publicamos todo el tiempo. De antemano se los agradezco muchísimo. Pero bueno, ahora sí, sigamos con el video. Hasta ahora, todo suena muy horrible, pero aún sobrevivible. En parte ya habíamos dicho esto anteriormente, pero lo que pasa cinco días después sí comienza a preocupar bastante más. El interior cognitivo ya no es severo, sino extremo, empeorando todo lo dicho en los tres días. Las alucinaciones visuales, auditivas u otras distorsiones perceptuales también se vuelven más intensas y persistentes, siendo cada vez más perturbadoras y muy difíciles de diferenciar entre ellas y la realidad. De la mano con esto, el riesgo de desarrollar trastornos mentales graves a corto y largo plazo se intensifica. Estos pueden ser psicosis, paranoia, delirios y pensamientos desorganizados. Su cerebro comienza a trabajar mucho más rápido para producir todo lo que el sueño da. Pero, al no tener apoyo, se ve obligado a crear de la nada cosas que no existen. Dejando de lado lo mental, por un momento, en el ámbito físico, no es como que tu cuerpo la esté pasando muy bien que digamos tan poco. La debilidad muscular se intensifica. Los semblores se vuelven regulares. La sensibilidad al dolor y problemas gastrointestinales se vuelven extremos. En este punto, hasta un resfriado podría dejarte en muy grave situación. El riesgo de daño cerebral permanente se vuelve más y más alto con cada hora que no duermes después de 5 días. La falta de sueño interrumpe los procesos de regeneración y reparación cerebral y celular, lo que puede provocar daños severos neuronales y afectar tus funciones cognitivas a largo plazo. En resumidas cuentas, pasar 5 días sin dormir puede realmente ser extremadamente peligroso y potencialmente mortal. Pero, por muy horrible que esto suene, aún no estamos ni a la mitad de lo que Richard Gardner, la persona que más tiempo ha podido estar despierta sin morir y de la que hablamos en nuestro video anterior sobre la experimentación con el sueño, logró conseguir. Así que ahora veamos qué pasa con tu cuerpo cuando pasas 10 días sin dormir. Comencemos una vez más con el deterioro cognitivo. Después de 7 días sin dormir, la capacidad de pensar con claridad, concentrarse y tomar decisiones se ve gravemente afectada, al punto de hasta perder el habla o el poder formar oraciones. La persona que se esté sometiendo a esto puede experimentar confusión mental y dificultades para procesar información básica. Las alucinaciones, tanto visuales como auditivas, pueden volverse más persistentes y difíciles de distinguir de la propia realidad. Pueden ser intensas y perturbadoras, lo que también aumenta la paranoia y la ansiedad, más la posibilidad de causarse daños a sí mismo como paciente y a los que te rodean. Esta privación también puede desencadenar episodios de psicosis, caracterizados por pensamientos delirantes, paranoia extrema y desconexión de la realidad. Estos síntomas pueden volverse crónicos y requerir intervención médica urgente, arriesgando a que todo esto se convierta en algo recurrente para el resto de tu vida, incluso si después logras dormir, causando daños permanentes a todo el cerebro. Y hablando de los daños permanentes, el sistema inmunológico se debilita tanto que aumenta el riesgo de enfermedades e infecciones graves a un punto sumamente alarmante. La capacidad del cuerpo para combatir enfermedades se ve comprometida, lo que puede resultar en complicaciones médicas fatales. Es decir, que hasta una leve gripe podría ahora matarte. A esto se le suma el alto riesgo de colapso orgánico. Este pone al cuerpo en un estado de emergencia. El agotamiento extremo y la privación prolongada del sueño pueden llevar al colapso de los sistemas orgánicos vitales, lo que puede resultar en el daño orgánico grave e incluso la muerte del paciente. Después de 10 días, pasamos a 11, que es justamente lo que logró sobrevivir Gardner hasta el punto de que no pudo más y los doctores vieron que si se seguía experimentando y extendiendo el tiempo, este señor podría morir. Pero, aún así, ¿sabemos lo que pasaría después de 12 días? ¿Cuál es el verdadero límite fatal que una persona promedio tiene al dejar de dormir por completo? La verdad es que no hay una respuesta precisa y definitiva a esa pregunta, ya que la cantidad de tiempo que una persona puede sobrevivir sin dormir varía según varios factores, como la salud general, la edad, el nivel de estrés y otros factores ambientales. De todas formas, sí se ha documentado que la privación total del sueño puede llevar a la muerte en un periodo de tiempo relativamente corto. Por ejemplo, en experimentos realizados en animales de laboratorio, se ha observado que la privación total del sueño sí provoca la muerte en ratas en un plazo de aproximadamente dos semanas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los resultados de los estudios en animales no siempre se traducen directamente a los humanos. En humanos, no se ha documentado con precisión el tiempo exacto que una persona puede sobrevivir sin dormir antes de morir, ya que los estudios éticos sobre este tema son bastante limitados. Pero viendo los resultados dados en el experimento de Gardner, sus efectos y generalizando un poco, es acertado decir que si una persona promedio llega a las dos semanas sin dormir, podría morir en cualquier momento, tal vez incluso antes. Y bueno, hasta aquí dejamos este video sobre qué pasaría si dejas de dormir. Tal vez no fue lo que mucha gente se esperó, pero de todas formas es un ejercicio bastante interesante. Si este tipo de temas llama mucho la atención, te recomiendo uno de nuestros videos que se llama ¿Qué pasa después de la muerte? Donde vemos justamente las diferencias creencias, tanto religiosas como incluso científicas, de qué hay después de que uno simplemente deja de respirar por última vez. Muy recomendado, links en la descripción o en la ilatina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla. Como siempre les digo, un like, suscribirte si eres nuevo en el canal para que veas muchísimas cosas más. Y todas esas cosas que siempre les decimos los youtubers que hagan ayudan demasiado al canal. Pero realmente lo que más ayuda es si nos apoyas directamente por Patreon, donde podrás donarnos la cantidad de dinero que desees mensualmente o incluso una sola vez. También te dejo el link a esto en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video, por compartirlo con los demás. Y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Paúl de los Crecimientos Inútiles. Y que tengan muy buen día.